¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Abalam, servidor y amigo. Yo represento la empresa Huracan Solution. Huracan Solution es una empresa americana que actualmente estamos operando aquí en México, desde la ciudad de Playa del Carmen. Nuestra función principal es ofrecerle una solución de protección contra eventos de huracán. Sabemos que estamos viviendo en una zona donde somos altamente vulnerables ante eventos de huracanes, tormentas, ciclones. Entonces, somos una empresa en la cual estamos ofreciéndoles un producto el cual va a satisfacer todas sus necesidades de protección de sus bienes inmuebles, de sus inversiones, de su patrimonio, de su negocio. ¿En qué consiste la empresa Huracan Solution? En Huracan Solution manejamos un sistema de protección muy distinto a lo convencional. ¿Qué es lo convencional? Normalmente la gente cuando piensa en una protección contra huracán piensa en una lona, en una cortina anticiclónica de aluminio, la cual a través de varios años de estudio en laboratorio nos hemos dado cuenta que lo que menos tiene es una protección contra un huracán. Entonces, de repente se convierte en algo ambiguo el poder comprar algo para proteger que finalmente no nos va a proteger. Además de todo esto que tiene un tiempo de vida útil máximo de 5 años y que además, pues bueno, tiene que tener de uno a dos mantenimientos al año y esto lo hace costoso. Nosotros manejamos la lona AstroGuard. ¿AstroGuard en qué consiste? AstroGuard consiste en tres cosas. Primero es la tela. Es una tela de naturaleza balística, la cual se forma por medio de textiles altamente resistentes y pasadas por un proceso de fabricación muy especializado, además de que se le tiene un recubrimiento de resina muy especial, la cual es utilizada para poder recubrir todos los aparatos que se mandan al espacio exterior y cubrirlos contra los rayos ultravioleta. La segunda parte del producto es el clip. El clip es de fibra de carbono, lo cual lo hace altamente resistente y flexible para cualquier tipo de impacto que pueda tener su protección cuando esté instalado en su ventana. Y en tercera parte es el clip, el taquete que se utiliza para poderlo anclar al concreto. Es un taquete totalmente distinto a lo que comúnmente se maneja, que es un taquete de expansión. Este es un taquete con una aleación de materiales que lo hace muy resistente también a lo que es la parte de oxidación. Es un taquete que entra por medio de rosca y además se le pone un epóxico para poderlo fortalecer dentro del concreto. Este sistema le protege a usted contra tres cosas. Primeramente, contra fuerza de viento de 1,500 libras de presión. 1,500 libras de presión. Cuando un huracán categoría 5 trae 1,200 libras de presión. Es decir, le resiste más que un huracán categoría 5. La segunda cosa que le protege a este producto es contra proyectiles. Proyectiles de velocidad de más de 120 kilómetros por hora es capaz de poder resistir cualquier tipo de proyectil. Y en tercera situación es un producto impermeable. Es un producto el cual no permite pasar el agua. Lo cual lo hace un producto sumamente resistente. Aquí en la Riviera Maya hemos instalado ya en muchas partes este producto. Está el Hotel Mayan Palace, está el Hotel Westin Lagoon, está el Hotel Villas de Palmar, muchos centros comerciales, entre ellas casas comerciales como SEARTS, muchas residencias, residencias inclusive de amigos políticos que se preocupan principalmente por la protección de sus bienes inmuebles. Han sido ya instalados este sistema AstroGuard en sus casas. Nosotros se los recomendamos de especial manera. Principalmente les ofrecemos una solución de seguridad para su patrimonio, para su inversión, para su negocio y para la protección de sus vidas. Hay muchos hoteles en la actualidad que están creando refugios anticiclónicos dentro de estos hoteles. Están preocupados por mantener una imagen intachable de seguridad ante sus huéspedes y lo cual lo están logrando creando refugios anticiclónicos respaldados por el producto AstroGuard. AstroGuard se lo recomendamos. Nosotros estamos aquí en Playa del Carmen, estamos ubicados en la avenida 10, en el centro. Desde aquí despachamos a todo el país, a toda la Riviera Maya, a todo el estado y hay algo bien importante. No somos subdistribuidores ni somos revendedores. Nosotros somos los fabricantes, nosotros somos los que lo distribuimos y somos los que lo instalamos. Esto le da a usted la certeza de la calidad de un producto altamente resistente. Lo esperamos pronto, que nos visite en Hurricane Solution, Playa del Carmen. Hasta pronto, que pase usted muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.